Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv Estamos de regreso y estamos de regreso para esa última sección de la programación semanal de La Voz que ustedes saben que yo tengo siempre muy cerca del corazón. Siempre tengo que hacer la salvedad, es de justicia, es razonable hacerlo, que las secciones con las que concluimos el programa de lunes a jueves pues son secciones excelentes que además desarrollan colaboradores que son muy profesionales y que lo hacen muy bien. Eso no tiene discusión. Pero yo sí prefiero esta sección del viernes porque no corresponde a un colaborador fijo y porque siempre traemos a gente que es excepcional. Es excepcional por razones muy diversas. A veces es gente muy conocida en el ámbito internacional, a veces es conocida nacionalmente, a veces solo es conocida en ciertos ámbitos locales, pero es gente excepcional. Da lo mismo que sea un director de cine al que en su día le dieron el Oscar, que que sea una persona que toca instrumentos antiguos en la plaza de una pequeña ciudad, pero que lo hace de maravilla y que da gloria escucharla, que sea una persona del mundo de lo que podríamos considerar acciones de benevolencia hacia el prójimo, que sea un escritor, que sea el autor de un libro especialmente interesante, siempre es gente que merece la pena escucharla. Nuestro invitado de esta noche, yo tengo que confesar que para mí es un descubrimiento reciente y además un descubrimiento reciente que ha venido de la mano de la crisis que existe en estos momentos en Ucrania. Llámenlo ustedes guerra, invasión, lo que ustedes quieran. La crisis ucraniana ha provocado una reacción enorme en las redes sociales, fundamentalmente intentando que todo el mundo se trague el relato de propaganda oficial de la OTAN, porque vivimos en esta parte del mundo. Si viviéramos en Pakistán seguramente la propaganda sería de otro signo, pero en Europa y en Norteamérica donde yo resido es la que es. Y por eso llama la atención cuando de pronto te encuentras con gente que no solamente está dando un relato alternativo, sino que además lo hace con un denuedo, con una valentía, con un coraje realmente notables, a lo que une el que sabe de lo que habla. Es decir, frente a aquellas personas que de pronto se ponen a juzgar sobre Ucrania, sobre Rusia o sobre el tendido del tren, pero que en cuanto que sueltan dos frases seguidas, sabes que no tienen la menor noción de lo que están hablando, repiten por boca de ganso determinadas consignas de propaganda, dicen cosas que ellos piensan que tienen relación, pero que no tienen relación con la realidad. Sin embargo, hay gente que sabe de lo que habla. Y sabe de lo que habla o porque ha estudiado mucho, o porque conoce los lugares de los que habla, o porque es una persona que simplemente no se deja llevar por la corriente de la propaganda que sea. Y precisamente en medio de esa situación, yo empecé a encontrarme un día y otro y otro día más con una persona que en Twitter lanzaba tweets muy acertados, muy documentados, muy de persona que sabe lo que hace y que además era una persona que aparecía con un nombre de guerra, con un seudónimo que era el de Planeta Gonzo. Cuando de pronto tú encuentras a alguien, aparezca como Planeta Gonzo, como Rita la Cantadora, o como el lucero del alba, que dice cosas sensatas, que sabe de lo que está hablando, que además en un momento determinado te das cuenta de que lo que habla es la experiencia y la vivencia real, y que además no tiene ningún problema ni se arruga por el hecho de que de pronto haya gente que va por él porque no se somete a la propaganda de esa parte del mundo, dices, hombre, yo a esta persona la tengo que seguir. Y cuando la llevas siguiendo días y después semanas, dices, caramba, es un descubrimiento. Y en un momento determinado dices, bueno, no solo es un descubrimiento, es que me lo tengo que traer a esa entrevista del viernes para que nos cuente lo que ha sido su vida, cómo ha empezado todo esto, y por qué, por ejemplo, llamándose Miquel Puertas, sin embargo, aparece como Planeta Gonzo. Miquel, o Planeta Gonzo, o como quiera que te llamemos, ¿por qué Planeta Gonzo? Buenas noches. Buenas noches, don César. Pues, bueno, yo la verdad, o sea, de hecho, Planeta Gonzo lo he puesto porque me bloquearon la otra cuenta, que era Gonzo Blogger, ¿no? Que es el que era el que utilizaba yo, ¿no? Y, bueno, me ha tumbado varias veces la cuenta, ¿no? La cuenta de Twitter. Yo, la verdad, o sea, Twitter no lo utilicé hasta el año, no lo utilizaba prácticamente, porque yo tengo una cuenta en Facebook, ¿no? Que es donde escribo en inglés. Y es una cuenta que es la que utilizaba y es la que utilizo yo y es donde tengo todo el material bueno, ¿no? Digamos, ¿no? El Twitter lo he utilizado para el mercado español, ¿no? O sea, empecé a utilizarlo por el tema de la pandemia, que le tengo que a usted felicitar por su valentía y por sus increíbles programas, que yo lo descubrí a usted por el tema de la pandemia, ¿eh? O sea, ya le digo. Y por los programas que hizo, ¿no? Y entonces yo empecé a escribir en Twitter en contra de, bueno, todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Fui uno de los primeros, además, uno de los primeros Twitteros. Me tumbaron la cuenta muchas veces, ¿no? Y al final, pues, bueno, a veces también escribiera sobre el conflicto ucraniano, curiosamente, ¿no? En ese... Yo le estoy hablando del año 2020. Que los otros Twitteros se me quedaban así, porque no sabía muy bien de lo que le estaba hablando, ¿no? Y bueno, pues, Conzo es un poco porque es en honor a Hunter Thompson, ¿no? Que es un periodista de los años 70, 80, norteamericano, ¿no? Y que, bueno, que era un estilo, ¿no? Un estilo así un poco donde mezcla, pues, el humor, el sarcasmo y la cruda realidad, ¿no? La cruda realidad. Y Hunter Thompson, pues, bueno, me gusta, ¿no? Su estilo. Y incluso ya sé que a lo mejor a usted lo considero un pecador, digamos, ¿no? En el sentido de que, bueno, supongo que lo conoce, ¿no? Era un... Bueno, es un personaje, ¿no? Es un personaje de... Bueno, pues, de lo mejor que ha dado lo que podemos decir la escuela, el liberalismo americano, porque era un liberal, ¿no? Una persona muy... Bueno, vinculado a los... Al movimiento... A los años 70, ¿no? O sea, escribía y tal y tenía una vida un poco disipada, ¿no? Pero, bueno, él estaba... Me gustaba, ¿no? El estilo, me gusta su estilo y tal y lo cogí. He cogido esto un poco para... Una persona que no se calla, que no se calla, que utiliza el sarcasmo, que utiliza el humor, ¿no? Y que te pone la verdad delante... Sin mucho análisis. Yo intento evitar los análisis teóricos y tal, ¿no? Y me ciño a lo que veo, ¿no? A lo que veo, ¿no? Y lo que veo, pues, bueno, si usted perfectamente me ha seguido y tal, pues yo lo que relato en este último tiempo es de que creé la cuenta de Planeta Gozo, que es hace poco, pues son buenas cosas que he visto yo, ¿no? Como durante dos años en la República Popular de Donés, donde yo estuve trabajando, ¿no? Durante dos años como... Bueno, como lecturer, ¿no? Lector, ¿no? Es profesor... Como diría Jack el Destripador, vamos a ir por partes. Venga. Si te parece, Miquel. Primera cuestión. Vamos a ver. En un momento determinado, tú estudiaste derecho, supongo que en casa hasta pensarían que era algo serio, como pasó en mi caso, que también estudié derecho. Trabajaste... Sé que usted es abogado. Yo trabajé una década como abogado, tú trabajaste ocho años. Ocho años. ¿Qué es lo que en un momento determinado hace que Miquel Puertas diga, bueno, pues hasta aquí hemos llegado de trabajar como abogado y me voy a dedicar a otra cosa? ¿Qué es lo que te lleva a dar ese salto? Pues yo hice un salto... Pues cuestiones personales. Mire, yo tuve un linfoma, un linfoma de Hawking, y entonces estuve de un año bastante jodido, por decirlo, porque dieron que mi terapia... Esta es la verdad. Y eso, bueno, pues en ese momento estuve vinculado, bueno, de hecho creé una pequeña asociación que nos dedicamos básicamente a montar intercambios. Intercambios... O sea, yo empecé a pedir, pues eso, a montar intercambios del programa Youth, de un programa de intercambios de la Unión Europea. Y la verdad, en ese año, pues, cambió bastante mi vida porque empecé a moverme bastante, ¿no? Yo ya había estado, ¿no? Yo ya había estado, de hecho, viajando también, ¿no? A través de programas de intercambios y tal. Y yo estaba vinculado, ¿no? Había estado mucho tiempo durante mi juventud, más joven y tal, ¿no? A lo que era la izquierda, ¿no? La izquierda catalana, ¿no? Bueno, yo conozco a mucha gente. De hecho, conozco a un montón. O sea, a mí me conocen incluso algunos por mi nombre y apellido, Porque yo he tenido un pasado, ¿no? Digamos, ¿no? Y allí conocí a Junqueras cuando todavía... Yo veo a Junqueras, que le mando un saludo si te escucha. Tuvo una relación bastante de amistad, incluso, ¿no? Porque lo que pasa es que yo, a ver, incluso él llamaba a mi casa, ¿no? A mi madre y tal, hablaba con mi madre y tal, ¿no? Y era en aquella época, ¿no? Y a Josep Rull, hostia, Josep Rull, ¿no? Que, bueno, que este había estudiado Derecho también, ¿no? Y era de la... Bueno, de la convergencia, ¿no? De la juventud de convergencia. Y, bueno, gente... Y esta gente, bueno, a toda esta gente nos conocemos y tal, O sea, era aquello que nos conocemos. Pero lo que pasa es que yo, yo cuando me... No es un mundo, por otro lado, tan amplio, quiero decir eso. No es un mundo tan amplio, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, yo le digo lo que... Todo el mundo se conoce, sí. Todo el mundo se conoce, ¿no? Lo conoces, pero, bueno, o sea, conocerte es para irte a tomarte una cerveza o a tomarte, ¿sabes? O ir a cenar, por ejemplo, ¿no? O cosas de estas, ¿no? O sea... ¿Y por qué sales de ese mundo en un momento determinado y por qué dejas la bocacía y te dedicas a otra cosa? ¿Por qué no va? ¿Porque aquello se te quedaba pequeño? ¿Por qué? No lo sé. Yo simplemente empecé a viajar bastante, ¿no? Y entonces, pues, me pasó lo del cáncer este. No sé, mi vida era... Tuve que hacer algo, ¿no? Y acabé de pronto en Narva, ¿no? Eso es verdad, eso es lo que pasó. Acabé en Narva, en una de mis... Eso está en Estonia, justo en la frontera con Rusia. Y, bueno, pues, allí conocí a una lituana, una chica lituana, ¿no? Y, la verdad, o sea, yo en aquel momento yo tenía una vida también, pues, no convencional, en el sentido de que... Sí. Bueno, ¿cómo diría yo? Pues, bueno, yo viajaba, tenía novias, ¿no? Digamos, ¿no? Y aquí es como un amor loco, ¿no? Un amor loco, digamos, ¿no? Con una lituana. Con una lituana de Kauna. Yo tuve una novia estonia cuando era muy jovencito, ¿eh? Sí, yo también. Yo tenía novias de muchos países, pero la lituana en concreto esta, pues, fue la que se llamaba Ugne, ¿no? Se llama Ugne, que... Ugne, sabe que la lengua lituana es muy interesante, ¿no? Porque es una lengua... Pues, es indoeuropea, ¿no? Es una de las lenguas indoeuropeas más antiguas que hay. Tiene palabras como Ugne, que significa fuego y tal, ¿no? Y bueno, pues mira, me enamoré de ella, ¿no? Y me fui a Kaunas, ¿no? Me fui a Kaunas sin saber lituano ni nada, pero bueno, tenía ciertos conocimientos de inglés y tal, y como yo ya, yo ya, bueno, ya tenía suficiente, bueno, tenía formación, Digamos, pues me busqué la vida allí, ¿no? O sea, me busqué la vida, encontré, en principio, encontré, bueno, de hecho, encontré el trabajo, el primer trabajo que encontré, ya sé que se va a reír, es en una empresa de vodka, ¿no? Que hacía vodka, vodka litúano. No me río, me parece muy serio. Sí, que había sido creada por el zar, por cierto, por uno de los zares. Y bueno, en esta empresa de vodka, yo trabajé en el departamento comercial, al principio, porque tenía mucho negocio con México, vendían vodka a México y tal, y vendían también a Perú y tal, y bueno, a Latinoamérica. Pero luego, me encontré trabajo en una universidad creada por los, no sé, seguro que usted los conoce, por los menonitas, ¿no? Sí, los conozco, claro, sí. Menonitas, ¿no? Menonitas de, de, que eran, la mayoría eran del Canadá. Y en esta universidad que se llama LCC, es una LCC International University, está en Claypeda. En Claypeda, que, Claypeda, que esto está en la costa de Lituania, y que, y que había sido la antigua Memel, la antigua Memel. Sí. Y que incluso allí, pues había estado Hitler, Había estado Hitler. Yo estuve, yo estuve comiéndome una, me estuve comiendo un bocadillo, bueno, y a veces me iba a ir a comer, ¿no? A un, a un sitio que se llama Lluas Catinas, que es el, el gato negro, que era donde iba Hitler, fue Hitler a comer, ¿no? Ya sé que es un poco, es el turismo. Y bueno, pues allí di clases, me contrataron, yo estaba haciendo en aquel momento un doctorado en la, en la autónoma, en Relaciones Internacionales, y, y lo, bueno, me contrataron, ¿no? La, aquella Universidad de Menonitas, ¿no? Y la verdad que esa gente me abrió la puerta, porque luego, pues claro, o sea, luego ya, pues, luego me contrataron, O sea, acabé también en la, trabajando en Vilnius, En la Universidad de Vilnius. Y además, los Menonitas son pacifistas, es una de las tres iglesias históricas de paz, y son objetores de conciencia, y tienen una obra social. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos y en el Canadá, durante la Segunda Guerra Mundial, hicieron que avanzara mucho el tratamiento que recibían las personas internadas en hospitales psiquiátricos, porque como eran objetores de conciencia, los enviaron a manicomios, y entonces se dedicaron a humanizar el tratamiento en los manicomios para que se convirtieran en hospitales psiquiátricos, ¿no? O sea, los Menonitas, yo he colaborado con ellos en bastantes ocasiones, y es gente muy interesante. En Lituania, en Lituania, sin embargo, Miquel Puertas acabó teniendo problemas. Sí. Bueno, yo no tuve ningún problema durante diez años, porque yo estuve trabajando diez años, la verdad, la vida me iba bien allá, ¿no? Se lo puedo asegurar, o sea, yo la verdad... No creo. Quedé en Lituania totalmente integrado, acabé incluso hablando lituano, mi lituano no es perfecto, pero es suficiente, digamos, o sea, incluso para poder mantener conversaciones, entiendo lo que me decía la televisión, o sea, quiero decir, es un nivel alto, ¿no? Relativamente. Aunque no perfecto, porque la lengua lituana, bueno, es una lengua, digamos, complicada, ¿no? Pero en todo caso, en todo caso sí que me había adaptado bastante bien, Llevaba diez años allá. La verdad que no podía quejarme, Vivía en Kaunas, tenía trabajo, bueno, incluso era profesor en una universidad de Kaunas, que es la Vitautas Magnus University, que es como la segunda universidad del país. Y la verdad, incluso, le voy a decir una cosa, en mi universidad, durante tres años, yo había sido elegido como el profesor, con mejor sentido del humor, y además nominado tres veces como mejor profesor extranjero, porque había muchos extranjeros y había también norteamericanos en esa universidad, pero siempre me ganaba, siempre me ganaba como mejor profesor extranjero un norteamericano, yo de todas maneras siempre ganaba el Oscar al profesor con mejor sentido del humor. ¿Qué enseñabas? Oye, que se lo puedo asegurar, y yo tengo... Que me lo creo, que me lo creo. Te lo juro. ¿Qué enseñabas? Bueno, yo en Lituania, claro, distintos topics, o sea, es más como, al principio, y estuve enseñando lo que serían materias de business, o sea, de administración de empresas, cosas como, distintas materias de administración de empresas, luego también encontré, eso es que ya es inevitable, te lo ofrecen ya también, incluso que haces clases de español, ¿no? De hecho, monté aquí en Lituania la semana, que incluso la Embajada Española, la Embajada Española, empezó a dar apoyo, incluso luego dinero, y también empresas españolas, montamos la semana cultural, la primavera en español, la primavera en español, que se convirtió en un evento cultural en toda Lituania, ¿no? Y venían allá, pues, gente, incluso, del señor Torres, de uno de los hijos de las empresas Torres, de vino, de vino, que hacen coñac, que hacen, ¿sabes, no?, que es catalana y tal, y se pasaron por allá, y bueno, y la verdad que empezamos durante años, ¿no?, a hacer ese tipo, bueno, la verdad, esa actividad cultural, ¿no?, que tenía impacto en toda Lituania, ¿no? Y esa década feliz, ¿por qué se rompe? Era la época feliz, le voy a contar, que era cuando yo estaba a tope, ¿no? Incluso contactaron conmigo el Instituto Ramón Llull, de Barcelona, y me ofrecieron un lectorado en catalán, y entonces lo atamos, y acabé siendo también, o sea, incluso con un acuerdo con el Instituto Ramón Llull, dando clases de catalán en Lituania, la primera vez que se hacía, ¿no? O sea, tampoco, y bueno, pues la verdad tenía alumnos y tal, ¿no? Hacíamos los exámenes, ¿no?, de catalán, y era mi momento feliz, porque incluso en aquel momento, pues se abrieron las puertas, ¿no? Yo trabajaba, pues, incluso para la patronal, ¿no?, para la patronal de la, que sería la Confederación de Industrialistas de Lituania, que sería como la COE, en cursos, en cursos de formación por toda Lituania, en fin, yo estaba bien metido, estaba muy metido dentro del sistema, ¿no? O sea, dentro de lo que es el tema, lo que pasa que, y siempre, vamos, si hubiese continuado por esa línea, yo nunca hubiese tenido ningún problema en Lituania, porque, porque había, estaba bien integrado, me ganaba bien la vida, tenía incluso cierto prestigio, entonces, a nivel social, ¿no?, digamos, ¿no? Y sobre todo por el tema este de la primavera cultural, y de las actividades que hacíamos ahí en la universidad, y, bueno, en fin, la verdad que me iba bien, ¿no? O sea, me iba bien hasta que, incluso había viajado bastante, había estado en, a través de programas de movilidad de profesores, de profesorado, ¿no? Había en muchos países, ¿no? Luego trabajaba también para una empresa alemana, que era como una consultoría, e incluso me enviaron, una vez me enviaron, pero oye, aquello fue impresionante, me enviaron desde Vilnius hasta, hasta Sao Paulo, ¿no? A Sao Paulo hacer un training, un training allá, ¿no? Todo pagado, o sea, en business class, o sea, ganaba una paz, me pagaron un pastón, me pasé 15 días, ¿no? En Sao Paulo y en Río de Janeiro, ¿no? Mi padre, mi padre, digamos que se crió, ¿no? Era español, pero él se crió y se hizo adulto, y pasó casi toda su vida en Brasil, ¿no? Entonces él era brasileño y tal, ¿no? Ahora, Miquel, ¿por qué acaba esa década prodigiosa, maravillosa, adorada en Lituania? ¿Qué pasó? Bueno, pues en el año 2013, en uno de estos proyectos de movilidad de profesorado, fui invitado, ¿no? A ir a Odessa, a Odessa, a Ucrania, ¿no? Y bueno, me fui para allá, Fui con dos lituanos, dos chicos lituanos, que eran estudiantes míos, y nos fuimos allá, ¿no? Y pasamos 15 días en Odessa, estupendo, bueno, aquello estupendo y tal, ¿no? Claro, entonces, en octubre, ¿no? En octubre, noviembre, sí, esto fue en octubre, en octubre del año 2013, el presidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, vino a Vilnius, y se reunió con Angela Merkel y Dalia Griboscaite, ¿vale? Y entonces aparecieron allí, pues, unas femen, unas femen, que las femen, movimiento femen, enseñar un poco los pechos y tal, ¿no? Y empezaron las primeras protestas del Maidam, ¿no? Entonces, claro, yo al principio, pues, la verdad, viendo la gente que había allí y tal, y teniendo en cuenta que yo nunca he sido un fan de la OTAN, nunca, incluso en mi momento de máximo, de felicidad absoluta, yo en Lituania no era feliz, o sea, en muchos sentidos, porque en Lituania, pues, es, el gobierno es muy pro OTAN, ¿no? Y muy rusofóbico, ¿no? O sea, eso lo he detectado yo como profesor allá, la rusofobia galopante que había allá, ¿no? En Lituania, el odio, el odio a Rusia, ¿no? Y a todos los rusos, ¿no? Y además la tergiversación de la historia de Lituania, esa gente desconoce incluso la historia de su país, es una reinterpretación, han hecho una reinterpretación de la historia, ¿no? De su país, que si un día quiere y está interesado en hacer un monográfico sobre la historia de Lituania, la conozco profundamente yo, profundamente, o sea, incluso le puedo decir que el fundador, el fundador, o sea, digamos que el que creó el himno, el himno lituano, Vinsas Kudirka, de hecho era, o sea, ese de origen francés, porque él era el minuto de un soldado de Napoleón, pero bueno, eso otro día le explico cuando quiera, si un día le interesa lo que ocurre en Lituania, y yo en Lituania estaba vinculado, y sigo estándolo, a una organización de izquierda contra la OTAN, que era legal, pero que se convirtió en underground, o sea, básicamente está ilegalizada, que se llama Frente Frontas, el Frontas es el Frente Socialista Popular de Lituania, una organización creada por un intelectual, por una persona que es el hijo de un diplomático lituano, que es Algirdas Paleskis, que es una de las mejores personas que he conocido yo en Lituania, y es una persona de una enorme cultura, que fue educado en Suiza, y que él tenía toda la carrera, su carrera la tenía toda creada, era de buena familia, una gran formación, y era miembro del ayuntamiento muy joven, ayuntamiento de Vilnius, del Partido Socialdemócrata, o sea, algo parecido al Partido Socialista Español, ¿vale? Más o menos, Exacto, y a este señor, se le ocurre crear una organización, de pronto, rompe con el partido, y crea una organización en contra de la OTAN, y que empieza a criticar también la Unión Europea, y hace crítica también a lo que usted critica también, que es el globalismo, el globalismo. Este señor crea una organización, se presenta a las elecciones, y bueno, y entonces van a por él, van a por él y van a por su organización, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba, tengo contactos, estaba vinculado a esta gente, y empecé a escribir en mi Facebook contra lo que estaba ocurriendo en Ucrania, en aquel momento, que desde un punto de vista, era una revolución de colores, que estaba... Estamos hablando de la situación previa al golpe de Estado. Exacto, exacto, justamente en noviembre, que empezó, es cuando empezó a desarrollarse en el Maidán. Empezaron a llegarme noticias también de Ucrania, que yo tenía contactos, y bueno, pues yo empecé a escribir, empecé a escribir en mi Facebook, en mi Facebook, bueno, no tenía tanta gente en aquel momento, escribí en inglés, y bueno, empecé a criticar lo que estaba ocurriendo, también en Lituania, porque eso tenía un efecto en Lituania. O sea, en Lituania empezó a hacer una campaña, una campaña de propaganda brutal, la señora Griboskaite, la Griboskaite es Dalia Griboskaite, era en aquel momento la presidenta de Lituania, una señora que está, bueno, o sea, que es básicamente lo que buscaba, era un enfrentamiento con la guerra contra Rusia, y bueno, Yanukovych vino allí a Vilnius, y es cuando él rechazó el acuerdo, el acuerdo comercial que le ofrecían, básicamente porque el acuerdo comercial que le ofrecían a Yanukovych, suponía acabar con la industria, o reconvertirla, acabar con la industria ucraniana, básicamente era eso, y es que era eso. Para que la gente se sitúe, Yanukovych es el presidente de Ucrania, que en vísperas del golpe de estado de 2014, decide que el acuerdo que pretende la Unión Europea que suscriba, va a favorecer enormemente a la industria alemana, pero a costa de triturar totalmente la industria ucraniana, y dice que no firma. Yanukovych hizo eso, rechazó el acuerdo comercial, él estaba vinculado a los intereses de la industria, de la gran industria, que se encuentra ubicada básicamente en el este de Ucrania, o sea, de toda la zona de Donés, porque él de hecho estudió en la Universidad Nacional Técnica de Donés, él es de Gorlovka, de Gorlovka es una ciudad que está al lado de Donés, que sería la capital del Donbass, y él, bueno, pues simplemente lo rechazó por eso, porque también había intereses de determinados grupos oligárquicos de esa región, para que ese acuerdo no se firmara, pero bueno, él era, había sido, tengo que recordar que Yanukovych había sido elegido democráticamente, incluso las elecciones, sí, las elecciones fueron incluso validadas por la Unión Europea, por la OSCE, o sea, fueron elecciones que la llamada comunidad internacional, admitieron el resultado, y bueno, y él y su gobierno, pues eran los, estaban legitimados para adoptar esa decisión, él y su gobierno y el parlamento, estaban legitimados para rechazar ese acuerdo económico, que él y su gobierno consideraban que era perjudicial para Ucrania, ¿quién representaba Ucrania en ese momento? ¿Quién representaba la voluntad del pueblo ucraniano en ese momento? La presentaba el gobierno de Yanukovych, la Raba, y el presidente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que además su partido, el partido de las regiones de Yanukovych, había sido el partido más votado, y luego había otro partido, que es el Partido Comunista de Ucrania, que también era un partido que tenía en las últimas elecciones casi dos millones de votantes, de votantes, o sea, estamos hablando de esas personas que votaron a esos partidos, son ucranianos, son ucranianos, no rusos, son ucranianos, ucranianos, ¿vale? Entonces, vamos a ver, y es cuando empezó, pues eso, este movimiento que se llamó Maidán, y que hay evidencia, hay clara evidencia, de que fue orquestado, financiado, también, por la administración Obama, y por determinadas cancillerías, europeas, aquí Lituania ha tenido un papel importante, y también Polonia, y también Polonia, ¿vale? En ese, incluso para darle apoyo económico, entrenamiento, ¿vale? gracias a sus ONGs, el Maidán fue posible, el Maidán fue posible, ¿no? Yo puedo decirte, yo puedo decirte, Miquel, que en esa época, yo tenía un amigo, que trabajaba en Ucrania, con una organización humanitaria, cuando empezaron a organizarse las manifestaciones, en el Maidán, y en esa organización humanitaria, se dedicaban a la rehabilitación de toxicómanos, alcohólicos, etcétera, etcétera, y esta gente que estaba en rehabilitación, pues era gente que la contrataban para hacer mudanzas, para pintar casas, cosas de este tipo, y un día me llama inquieto, y me dice, ¿sabes que me han llamado? Y le ofrecían multiplicada la tarifa, por cada uno de los trabajadores, y le ofrecían una tarifa, y no sé si era el doble o el triple, no recuerdo, era bien, entonces yo les pregunté, pero bueno, ¿qué tienen que hacer? Porque de pronto dices, pero bueno, ¿por qué me va a pagar usted el doble o el triple? Por pintar las mismas paredes, o hacer las mismas mudanzas, o cosas de este tipo, y le dijeron, manifestarse en la plaza de Maidán. Exacto. Y él me decía, dice, yo en ese momento me asusté, y les dije, no, mire, pero es que nosotros a eso no nos dedicamos. Exacto, exacto, o sea, había manifestantes que estaban pagados, y esto, es que hay evidencia, pero es que no solo eso, sino además vimos ahí la injerencia, la injerencia, pues, de políticos, de políticos occidentales, o sea, vino John McCain, John McCain estuvo en la plaza, arengando a las masas, a tumbar al presidente, al presidente Yanukovic, y al gobierno de Yanukovic, imagínese que eso ocurre, que lo hacen los rusos, imagínate que los rusos aquí, cuando hay una protesta contra Pedro Sánchez, y envían aquí a miembros del parlamento ruso, a echar una arenga, y a pedir que, pues eso, que se tumbe al gobierno de Pedro Sánchez, o sea, eso no se hace, eso se llama injerencia, pero es que no es una injerencia, es que eso es una vergüenza, o sea, están enviando a miembros del parlamento, o incluso miembros del parlamento lituano, políticos lituanos, políticos importantes polacos, allá, o sea, en una revuelta, que es una revuelta además violenta, que lo que se ha vendido, que eso es pacífico, hay un montón de imágenes, hay un montón de imágenes, un montón de imágenes, donde se ven, pues grupos bien entrenados, que utilizaban tácticas de guerrilla urbana, de guerrilla urbana, utilizando, pues bueno, detrás de esto, no sé si usted lo conoce, supongo que sí, porque usted conoce muchas cosas, ¿vale? Pero, supongo, detrás de esto estaba, estaba Canvas, 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 estaba, sí, sí, bueno, y acabaron apareciendo también los francotiradores británicos, que aparecen en todo este tipo de cosas. Exacto, exacto, y Canvas, y el Einstein, y el Einstein Institute, que está en el Reino Unido, esos tienen un papel, tienen un papel fundamental en todo esto, y no solo eso, lo triste del tema, y es por lo que yo he roto, he roto con, digamos, mi pasado, es que durante, no sé si se ha dado cuenta, en el llamado, yo vivía en aquel momento en Donés, y vi el vídeo, el vídeo este de Cataluña, el vídeo, bueno, yo vivía en Donés cuando se produjo el referéndum aquí, en Barcelona, y vi el vídeo aquel, el vídeo de Omnio, de Omnio Cultural, yo estaba ya muy alejado de esta gente, ¿no? Pero bueno, lo seguí con interés, ¿no? Y vi el vídeo, un vídeo que era un calco, un calco de un vídeo, de un vídeo que se utilizó en el Maidán, de una chica, aparece una chica, una mujer, una chica joven, pidiendo apoyo, ¿no? Pidiendo apoyo a los, bueno, a la comunidad internacional, a favor del Maidán, pues hay un vídeo que, que es un calco, un calco incluso, es que prácticamente son idénticos, utilizados por el... Es que la mano, la mano de Soros es alargada, es impresionante, y entonces yo... Las organizaciones de Soros, esto lo han hecho en Serbia, lo han hecho en Ucrania, lo han hecho en Cataluña, aunque se quiera ocultar, porque el actual gobierno se lleva muy bien con Soros, etcétera, es que es así. Pero bueno, yo además le digo una cosa, o sea, luego vas buscando, vas buscando, y descubres que Clara Ponsatí, Clara Ponsatí, que esta era una de las fugadas, de las fugadas que se fueron de España y tal, acaba trabajando en una universidad de Escocia, la San Andreas, San Andreas, y el rector de la San Andreas, de la Universidad de San Andreas, es el jefe de Canvas, este había estado en Otpor, en Otpor, el líder de Otpor, el líder de Otpor, le tengo que... No sé si lo conoce, pero le voy a pasar información, o sea, el líder de Otpor es el rector de la San Andreas University, que ha invitado a la Clara Ponsatí a dar clase allá, o sea, oye, se cierra el círculo, y luego te das cuenta... Talmente. Y luego te das cuenta, no solo eso, eso es que es vergonzoso, porque yo con ellos, incluso cuando yo era joven, o sea, yo quería todo esto, pero bueno, claro, mi mutación se produce un poco antes, mi mutación en la persona que soy ahora se produce cuando yo tengo un alumno, un alumno que se apellida, bueno, tiene un apellido ruso lituanizado, Antonovas, y me dice que iba a ir al Donbass allí a matar rusos, y entonces eso es cuando, para mí fue un choque, porque ese señor, ese chico odiaba a los rusos, pero resulta que él mismo, étnicamente, étnicamente, y es de origen ruso, ¿no? O sea, y entonces esto me hizo a mí reflexionar también sobre mí mismo, ¿no? Sobre qué es el nacionalismo, ¿Qué significa el nacionalismo, ¿no? Y cómo el nacionalismo puede ser utilizado por fuerzas siniestras, ¿eh? Como ha ocurrido en Ucrania, porque el ultranacionalismo de los grupos estos, que son básicamente ultranacionalistas, y algunos son incluso abiertamente neonazis, está siendo utilizado por, por eso, por gente como Soros, o por, o por, o por, o por, digamos, por la CIA, o por los intereses británicos, ¿no? Para, para hacer todo lo que están haciendo, ¿no? O sea, el nacionalismo radical, ¿no? Este nacionalismo que es, que puede destruir, pues, un pueblo, ¿no? De hecho, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en Ucrania, está destruyendo un pueblo, ¿no? Y, y aquí, en Cataluña, yo cuando vine, yo volví en Cataluña en el año 2018, de, luego se lo explico lo que quiera, sobre Donés y tal, lo que vivía, lo que vivía, sí, como dice el salto, pero, es que yo estuve en las manifestaciones de Barcelona, eh, que fueron una, Barcelona estuvo ardiendo, dos semanas, dos o tres semanas, y, y yo que, que yo venía de la antigua tradición, de la tradición de manifestarme también, y de, bueno, cuando era estudiante, pues, en un momento dado, pues, oye, pues, me metía, ¿no? Y si, así un poco radical, yo era radical cuando era joven, pero nosotros no teníamos el grado de preparación, aquella gente tenía preparación militar, casi, lo que yo vi en Barcelona, aquellas, aquellas tres semanas, que estuvo ardiendo Barcelona, ardiendo Barcelona, ahí había gente que no era ni siquiera, o sea, esa gente estaba preparada, estaban utilizando las mismas técnicas que en el Maidán, o sea, tú llegaste a Cataluña, y dijiste, esto es Ucrania. Bueno, se reprodujo, se intentó reproducir el escenario, lo gracioso, además, César, es que cuando yo voy bien, en el 2018, justo en ese año, a los pocos meses de volver yo, pues, la Open Society, o sea, la Fundación, la de Soros, la de Soros, abrió aquí, su cuartel general, en, en, en Sarriá San Gervasi, en Sarriá San Gervasi, el barrio alto, en una zona alta, la zona alta de Barcelona, y abrió allí, pues eso, su, su cuartel general para el sur de Europa, aquí, en Barcelona, ¿vale? O sea, y bueno, y esta... Y puso al frente a un nacionalista catalán, además. Exacto, exacto, usted eso lo conoce, yo lo conozco muy bien, y cada vez que oigo que, que lo que sucedió en Cataluña, detrás estaba Putin, pues no sé si ponerme a reír o ponerme a llorar, porque sé perfectamente la conexión. Yo le puedo asegurar que yo me he manifestado, yo he sido un estudiante radical, digamos, y lo que vi esos días ahí en Barcelona, eso era, esa gente estaba militarmente entrenada, ¿sabes? Y tenían, estaban adiestrados, estaban utilizando técnicas de guerrilla urbana, que nunca, nunca lo había visto yo en Barcelona, nunca. Y eso que yo he participado en manifestaciones, y algunas con bastante violentas, ¿eh? O sea, y claro... Sí, lo que pasa, lo que pasa es que una cosa es las manifestaciones que nosotros hemos conocido, en los 60, en los 70, en los 80, que a lo mejor en algún momento podía haber un conato violento, pero que no era gente preparada para eso, o sea, si en un momento determinado la policía cargaba, los otros a lo mejor les tiraban piedras, cosas de este tipo, podía haber algún estallido de violencia, pero evidentemente ahí los únicos que tenían entrenamiento eran los policías, los del otro lado más o menos respondían, y otra cosa es el Maidán y las revoluciones de colores, y lo que pasó en Cataluña, que tú tienes gente que viene de fuera, que está muy bien entrenada, que sabe en un momento determinado cómo se enfrenta con las fuerzas del orden, porque no son manifestantes más o menos radicalizados, son agentes... No, 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 esa gente tiene una estructura incluso casi militar, y un funcionamiento casi militar, eso lo vi yo, ya lo digo, eso es cuando se produjo, yo vine aquí en el 2000, fue a finales del 2018, ¿de acuerdo? Ahora, Miquel, vamos a rebobinar al golpe. Vamos a rebobinar, porque me he saltado lo más interesante. Exactamente, en el año 2014, entra la Unión Europea, para que allí se siembre la calma, y aquello no acabe como el Rosario de la Aurora, garantizan que Yanukovic se va a mantener en el poder, porque lo han elegido limpiamente, y es el presidente legítimo, la administración Obama, no está dispuesta, y de hecho, Victoria Nolan, cuando le dicen que la Unión Europea, garantiza que Yanukovic va a estar en el poder, suelta el famosísimo, fuck the European Union, es decir, a la Unión Europea, que le vayan dando, por decirlo de una manera elegante, se produce un golpe de estado, y Yanukovic huye, y los nacionalistas ucranianos, gracias al golpe de estado, apoyado por la administración Obama, por Soros y demás hermanos mártires, llegan al poder. ¿Qué pasa cuando esos nacionalistas ucranianos, gracias al golpe de estado, llegan al poder? Bueno, yo le puedo decir, cómo lo viví yo, yo en ese momento vivía en Kaunas, y ya le digo, lleva una vida fabulosa, y empecé a escribir, a escribir sobre eso, la información que me llegaba, y bueno, empecé a escribir sobre todo, cuando ocurrió la masacre en Odessa, recuerde que yo había estado en Odessa. La masacre de Odessa, que por cierto, en Occidente no se contó nada. No se contó nada, no se contó nada. Exactamente, que los nacionalistas ucranianos, quemaran vivos, a esa pobre gente, pues evidentemente, de eso no se contó nada, pero, de eso no se contó nada. No sabía que tú lo contaras, porque seguro que muchos de los que lo soñan, no lo conocen. A nivel personal, o sea, yo tenía amigos allí en Odessa, porque la verdad que yo había estado en Odessa, y bueno, y estuve, y me había hecho amistad. De hecho, no solo eso, sino que incluso, en noviembre del año 2013, o sea, por Halloween, desde Kaunas, me cogí un autobús, y me fui a Libov, Libiv, el centro del ultranacionalismo ucraniano. ¿Por qué? En aquella experiencia que yo tuve, aquellos quince días, pues la verdad que, pues entablé amistad, con ucranianos, y la verdad, pues bueno, pues me invitaron allí a Libiv, y estuve en Libiv, que yo ya vi, ya había movimiento, ya había movimiento cuando yo estuve. Claro, luego volví a Kaunas, empecé a escribir, a postear contra, muchos se enfadaron conmigo, muchos se enfadaron conmigo, porque yo era uno de los pocos que estaba en contra del Maidán. Yo digo, yo, yo, porque yo, vamos a ver, estaba en contra del Maidán por la simbología, por la bandera roja y negra, aquella bandera roja y negra es la bandera del UPA, del ejército insurgente ucraniano, cuyo líder era, entre ellos, era Estepa Mandera, entonces, a mí me gusta la historia, no sé como usted, que usted tiene conocimientos profundos, pero sí que me gusta la historia, de manera materna, y a veces hago una cosa que es, bueno, vamos a meternos más, vamos a meternos, y bueno, pues, me gusta, es algo que, es como mi hobby, la historia, y en algunos países, me dijeron una vez en Lituania, que en Lituania, me iría bien la vida, y no tendría problemas, siempre que no me, no me metiese demasiado, en, con el tema de la historia, ¿sabes? Bien, sí, a mí mi abuela me decía, en la época de Franco, hijo, no te signifiques, pues, sí, exacto, pues a mí me dijeron, aquí puedes hablar de todo, pero no, no cuestionar la historia, tal como la tenía en Lituania, porque si empiezas a rascar un poco, descubres cosas, y bueno, en fin, los Lituanos se enfaban, ¿no? Porque estás en contra, parece que estás en contra de ellos, ¿no? Bueno, y entonces, ahí, pues, cuando vi este movimiento, ¿no? Cuando vi las banderas del Esteban, del Esteban Bandera, la imagen de Esteban Bandera, o sea, todo está la bandera. Aclaremos, aclaremos, para quien no lo sepa, que Esteban Bandera, es un nacionalista ucraniano, que combate al lado del invasor nazi, y que además participa activamente en las matanzas de judíos, de polacos, de rusos y de ucranianos no nacionalistas en la Ucrania ocupada. Para que la gente sepa quién es Bandera, porque claro, Bandera ahora tiene tantas calles, tantas avenidas y tantas estatuas en Ucrania, que cualquiera pensaría que es un paladín de la democracia, no, no, era un filo nazi, que creía en el suelo y en la sangre igual que los nazis, y que colaboró con los nazis. Y colaboró con los nazis y tenía un punto de psicópatra, ¿no? O sea, eso además, eso de, tenía un punto de psicópata, ¿no? O sea, claro, que esta figura de Esteban Bandera estaba vinculada mucho también a figuras similares que, como el Jonas Norreica, que lo voy a sacar, el Jonas Norreica es una especie de Esteban Bandera lituano, que es considerado un héroe, es considerado un héroe y que, bueno, no se sabe usted que Aníbal Lecter, ¿sabe quién es Aníbal Lecter? Sí, sí, sí. El lituano más famoso que existe, porque él se hizo caníbal, se hizo caníbal porque los llamados partisanos lituanos, cuando él era joven, en la historia, eso es un cuento, ¿no? En la novela. Sí, en la novela. Le hicieron comer, le hicieron comer carne, ¿no? Carne de su hermana, ¿no? Y se hizo caníbal, ¿no? Y se hizo psicópata por eso, como... Y fue curiosamente, Aníbal Lecter fue liberado, ¿no? De los... Partisanos, sí. De los partisanos lituanos, que eran básicamente, bueno, vamos a llamarlos nazis, ¿no? Porque muchos de ellos habían colaborado con los nazis. Sí. Pues se hizo caníbal, ¿no? Se hizo caníbal y fue liberado por el Ejército Rojo, ¿no? Por el Ejército Rojo, ¿no? O sea, que lo sacó de ahí, ¿no? O sea, pero es curiosa la historia, porque la historia de Jonas Norreica y de Esteban Mandela es similar. Son dos... Jonas Norreica es menos conocido, porque Lituania, bueno, o sea, tampoco es que, ¿sabes? Pero... Es un pequeño país en el Valdez. Es un pequeño país, pero hubo un gran holocausto, un gran holocausto. Y, además, le tengo que decir una cosa, allí el holocausto empezó antes de que los alemanes tomaran, o sea, entrasen en Lituania. Igual que en Ucrania. Igual que en Ucrania. Exacto, exacto. Empezaron antes, empezó antes, ¿vale? Y esto ya hablaremos un día o otro día, si quiere, del nacionalismo lituano y de toda la historia. Es que yo aquello, ¡guau! Lo conozco, de verdad, como la palma de mi mano. Si yo, incluso, yo tenía, yo vivía en Kaunas, pero, digamos que tenía, bueno, yo tenía, vamos a ver, una vida un tanto en Lituania no convencional, digamos. Ahora, ¿qué pasa, Miquel, cuando tú empiezas a contar lo que está sucediendo en Ucrania y en Lituania no les gusta lo más menino? Pues nada, pues yo lo que, como a mí, me pasó a mí, pero también a otros profesores, a un profesor que, curiosamente, lo voy a decir, se llama Algirdas de Gutis, ¿no? Que esto es una eminencia, esto es como un catedrático, lo podemos traducir de filosofía. Un hombre ya mayor, que había luchado contra la Unión Soviética, y es una persona conservadora, una persona de derechas, ¿no? Pero que al final acabamos siendo amigos, acabamos siendo amigos, ¿no? Porque el hombre fue represaliado también, él se opuso, ¿no? Se opuso a Algirdas de Gutis, ¿no? Una persona que ha escrito un montón de libros, ¿sabes? Que ese tiene el nivel superior, ¿no? Dentro de lo que es la docencia, Es un catedrático, ¿no? Y fueron a por él también, fueron a por él, fueron a por él y lo echaron, lo echaron de la universidad por, y llevaba toda su vida allí por, por oponerse al Maidán, por oponerse al Maidán y cuestionar la política exterior de la señora Griboscaite, de la señora Griboscaite. Y yo, pues a mí me pasó igual, a mí yo era un lecturer, tenía el nivel mucho más bajo, ¿no? Pero me dijeron, me dijo mi jefa, que los servicios de seguridad, o sea, el EBSD, el EBSD es como el KGB lituano, pero low level, o sea, es como una especie de gestapo barata, no muy profesional, estilo lituano. Pues esta gente, contactaron con la universidad y me dijeron que, básicamente, tenían que dejar de escribir en Facebook y borrar la cuenta si yo quería seguir trabajando, ¿no? En la universidad, ¿no? Y en Lituania, y en Lituania. Yo, la verdad, me dio miedo al principio, ¿no? Y estuve, y durante un tiempo, no borré la cuenta, sino que la oculté, oculté la cuenta. Pero luego, porque yo empecé a ser insultado, a recibir amenazas en Lituania, de gente, o sea, de trolls, un montón de trolls y tal, me decían de todo, simplemente porque yo estaba defendiendo, yo estaba en contra del Maida, ¿vale? Y bueno, y luego, evidentemente, cuando hubo la matanza en Odessa y cuando, bueno, pues empecé a criticar eso, lo que estaba ocurriendo allí, me puse fotos, me pasaron fotos de lo que ocurría en Odessa y yo les dije, mira, yo eso no lo voy a hacer, cogí, yo no puedo dejar de escribir lo que yo pienso, si a alguien no le gusta lo que escribo, que no lo lea, nadie está forzado a escribir, aparte que yo no escribía para el mercado lituano, es verdad que yo vivía en Lituania, pero yo no soy lituano, yo no soy lituano y yo escribo en inglés, yo tenía seguidores de muchos sitios. Lógico. Bueno, pues al final me dieron el premio, el premio de aquel año, al profesor con mejor sentido del humor y a la semana me comunican que yo ya no renovaría, que no renovaría. Yo no hice una tragedia de eso, no lo hice, aguanté bien todo hasta el final de curso, aguanté sin decir nada, estoicamente, aguantando, sabiendo lo que estaba ocurriendo, a mí me insultaban, me amenazaban, me pusieron vigilancia incluso, ¿no?, el EBSD y bueno, pues, y perdí el trabajo, entonces perdí el trabajo, esto fue en el año, en el 2015, me quedé sin trabajo, yo todavía tenía algunos trabajos más, porque yo trabajaba también en un instituto, desde ahí, un gimnasium, gimnasia, público, y también en alguna escuela de idiomas y tal, y bueno, y tenías algunos ahorros, y bueno, pues podía aguantar, podía aguantar, pero aquella situación, empezó a ser muy dura para mí, porque claro, estabas mal visto y vigilado, exacto, estaba mal visto por la sociedad, empezaron una campaña durísima, contra mí, en la televisión, y en los medios de comunicación, yo salía en el YouTube Ritas, artículos, inventándose mi vida, inventándose cosas, que son falsas, o sea, básicamente lo que hacen es, intoxican a la opinión pública, dando información falsa, ¿vale?, sobre mí, casi me pintan como un monstruo, como si fuese un monstruo, y yo lo que estaba haciendo en Facebook, era defender la constitución ucraniana, y en contra del golpe de Estado, ¿no?, y en contra de lo que estaba ocurriendo, y le dije a mi jefa, se lo dije a mi jefa, le dije, mira, se lo dije a un decano, que teníamos en la reunión, esto que está ocurriendo en Ucrania, esto, el Maidán acabará destruyendo Ucrania, y atención, y esto pueda acabar destruyendo vuestro propio país, vuestro propio país puede acabar destruyendo, de hecho, lo poco de democracia que había en Lituania, desapareció, hubo una ola de represión política, contra la disidencia, de la cual yo formaba parte, el llamado, el frontas fue prohibido, prohibido en el sentido de que, muchos de sus militantes tuvieron que huir, del país, otros fueron ingresados, en manicomios, esto está ocurriendo en Lituania, el líder, Algirdas Paleskis, desapareció, fue abducido, simplemente un grupo parapolicial, o sea, que lo cogió, y desapareció, y nadie sabía dónde estaba este señor, desapareció, y lo metieron en un zulo, en un puto zulo, Algirdas Paleskis, bueno, esto, de esto, casi no se habla de esto, de lo que estaba ocurriendo en Lituania. No, de esto no se habla, o sea, de esto no se habla, y yo le puedo pasar información, de Algirdas Paleskis, para que se lea con atención, porque lo que, lo que ha ocurrido allí, con este señor, y con este partido, es, no solo con este partido, también con, luego, curiosamente, que estos son, son de izquierda, no, pero luego, también se, también iba, el régimen lituano, iba contra grupos que eran de derecha, o sea, de derecha antiglobalista, conservadoras, sí, conservadoras antiglobalistas, antiglobalistas, que estaban, que, y muchos de ellos, que apoyaban a Donald Trump, luego acabaron apoyando a algunos de ellos, como a Algirdas Paleskis, Algirdas Paleskis, Algirdas de Gutis, este profesor, este, bueno, era uno de los grandes apoyos, apoyaba mucho en las redes sociales, a Donald Trump y tal, claro, tienen que tener en cuenta, que es Lituania, que hay detrás, ¿no?, de todo eso, quién es, quién es Lansbergis, invitados a Lansbergis, el que, o sea, quién es Dalio Griboscaite, no vamos a tener tiempo, para hablar de todo eso, pero le puedo asegurar, que Lituania, bueno, es un régimen político, donde hay una mafia, es una mafia familiar, que controla el país, ¿vale?, y que se están utilizando, métodos absolutamente ilegales, como la abducción, o el ingreso en psiquiátrico, o simplemente, el asesinato, que se hace pasar por suicidio, se hace pasar por suicidio, por suicidio, y muchos son activistas, que están, pues eso, están en contra de la mafia, que hay allí, porque es que, yo no le llamo Estado, es como si fuese una mafia, que controla ese país, durante 30 años, que son clanes familiares, y a todo eso, la oposición va, desde conservadores antiglobalistas, a gente de una izquierda clásica, exacto, socialdemócratas, socialistas, etcétera, bueno, esta gente les da igual, porque ellos tienen un régimen oligárquico familiar, exacto, que ha construido un mito histórico, que no se parece nada a la historia, que se dedica a glorificar, a los nazis, y a los aliados de los nazis, y que bueno, pues sí, supuestamente es una democracia, que está en la Unión Europea, y en la OTAN, y todo lo demás, pero al final, es una dictadura magioso familiar, esa es la realidad, tú te marchas en ese momento, es cuando tú te vas a Dañez, es cuando yo fui a Donés, yo me fui, cuando yo no pude aguantar mucho más, me fui primero, yo me fui a Donés, en el año 2016, en mayo, a finales de mayo, pero antes había estado yo mismo, en Ucrania, porque un empresario español, amigo mío, bueno, yo en aquel momento, sabía que yo buscaba trabajo, y tal, y dice, oye Miguel, pues te voy a enviar a Kiev, y digo, oye, ¿me vas a enviar a Kiev? y me envió a Kiev, y hacer una, digamos, una, como de gente comercial, ya sé que le suena a usted, que la suena a usted un poco, fui de gente comercial, de una empresa española, y estuve en Kiev, cuando el Maidán, ya estaba en el gobierno, eso estoy hablando, estoy hablando en febrero, en febrero del año 2016, atención, y me presenté allí, en Kiev, yo tenía un poco de miedo, porque yo ya en las redes sociales, ya estaba fichado, pero en aquel momento, pasé, fui a Kiev, y estuve más de una semana, ya, diez días, en esa época, en esa época, el gobierno ucraniano, me incluyó a mí, en una lista negra, junto a periodistas, de todo el mundo, porque no nos tragábamos, la mentira del Maidán, y sabíamos que era un golpe de estado, y a diferencia de lo que hacían, la inmensa mayoría, de los periodistas en occidente, estábamos contando lo que sucedía, y de esa lista, me acabaron sacando, por presiones, del Parlamento Europeo, que llamaron al orden a Poroshenka, y le dijeron, oiga, usted pretende entrar en la Unión Europea, y tiene usted listas, en las que incluye a escritores, a periodistas, y entonces me llegó, un día, un email, de la rada, ucraniana, en la que me decían, que podía viajar a Ucrania, ya cuando quisiera, y que me habían sacado de la lista, bueno, a mí me incluyeron más tarde, un poquito más tarde que a usted, en el Mirot Bores, en esta lista, me incluyeron cuando, en ese momento no estaba incluido, y pude estar, y estuve en el Maidán, yo estuve en la Plaza de Independencia, me hice unas fotos, curiosamente me hice unas fotos, un miembro del Pravi Sector, del sector derecho este, del grupo este, ultranacionalista, porque, sí, un grupo neonazi, neonazi, pero yo, pero, 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 mire lo que hice, me dice, me pide apoyo para la revolución, y le dije, vale, mira, yo te doy unas, unas grifnas, unas grifnas, y tú me haces una foto, y, y me hice una foto, yo haciendo allí, delante del, del Maidán, que luego yo la utilicé, esa foto, para crear un grupo en Facebook, que se llama, el International Observatory of Ukrainian Conflict, que me sirvió a mí, para coordinar cosas, o sea, ahí pues empezaron a, a venir un montón de, de gente, o sea, de todo el mundo, que estaba interesado, en el conflicto ucraniano, y esa foto la utilicé yo, un poco para, porque yo estaba allí, en el Maidán, y bueno, sí, me fui a Donés, contactaron, yo empecé a ser famosillo, famosillo en Donés, entre otras cosas, porque, le voy a decir una cosa, se lo voy a decir en primicia, ya que estamos aquí, eso se sabe, además, digamos que los primeros, milicianos españoles, porque, que fueron a Donés, fueron gracias a mí, o sea, a través de contactos, que yo tenía, en Vilnius, allí en Vilnius, hay una, y existe todavía, gente, que apoya, a la gente de Donés, porque tienen familia, porque tienen, o por ideología, o por, o porque, porque saben lo que está ocurriendo, y había un grupo de, en Vilnius, que, de alguna manera, estaban ayudando, pues, a ir allá, o incluso enviaban dinero, allí a, a Donés, estamos hablando, pues esto, empezó en el año, o sea, esto fue en el año, 2015, cuando empezamos a ser activos, y bueno, en el año 2016, yo, yo ya era conocido, digamos en Donés, porque, habían ido varios milicianos, españoles, que me conocían ya, y, milicianos españoles, que aclaremos, imagino, que se enfrentaban, a los nacionalistas, ucranianos, que habían llegado al poder, a través del golpe, del 14, exacto, curiosamente, ¿cuál es tu experiencia, en esos años, cuál es el trato, del gobierno de Kiev, a la gente, que estaba, en el Donbass, que estaba en Danés, qué tipo de trato, tienen con él? Yo fui contactado por, fui contactado por un, por el responsable, de Relaciones Internacionales, de la Universidad Nacional Técnica de Donés, es una universidad grande, digamos, allí, había estudiado, Yanukovic, y también, Khrushchev, es una universidad muy antigua, y tal, básicamente, es de ingeniería, tienen ingeniería, pero, ellos contactaron conmigo, también tienen una facultad, de administración de empresas, y entonces, me dijeron, oye, Miguel, mira, contactaron conmigo, creemos que tú podías venir aquí, y tal, y podemos darte trabajo aquí, como profe, me dijeron, y bueno, pues, contactaron conmigo en la universidad, y me lo pensé mucho, me lo pensé mucho, yo estaba en Kaunas, y era difícil, para mí, no crea que, eso fue muy difícil, de hacer eso, y, porque yo tenía mi vida montada en Kaunas, yo tenía, yo lo tenía allí, toda mi vida allí, y yo, yo me gustaba vivir allí, o sea, yo estaba bien, pero, fue muy doloroso para mí, dejar, porque yo tenía allí, bueno, tenía mi historia ya, y me tuve que ir, me tuve que ir, lloviendo y tal, me acuerdo perfectamente, cogí mis bártulos, hice dos maletas, dos mochilas y tal, durísimo, acabé, pues, en Rostov-Ondón, en un vuelo a Rostov-Ondón, es una ciudad que está cerca del Donbass, que es rusa, y allí me fueron a recoger, vino el profesor Sura, que es el Sergei Sura, que fue el que me hizo, es el responsable de Relaciones Internacionales, de Donés, y me pasó, él fue el que me pasó, me pasó a Donés, me pasó, bueno, pasar a Donés en aquel momento, era, era complicadísimo, pero bueno, en mi caso fue bastante fácil, me hicieron pasar, pasé la frontera, había una frontera dura, una frontera dura, en el sentido de que, los rusos no dejaban entrar a la gente, y entrar allí era complicado, y bueno, pues allí llegué, llegué, y bueno, pues empecé, me integré, intenté integrarme en aquel, lo que vi era, pues es una ciudad, yo vivía en el centro de Donés, estuve, me dieron durante un tiempo, estuve viviendo en la residencia de estudiantes, una de las residencias de estudiantes de esta universidad, y bueno, este hombre me ayudó mucho en todo, conocí a otros profesores, que hablaban inglés, empecé a hacer un curso de ruso, que no, no me iba muy bien, porque yo siempre estaba hablando inglés, pero bueno, algo de ruso aprendí, y empecé, pues a hacer, pues eso, a ver lo que estaba ocurriendo allí, empecé a grabar vídeos, pequeños vídeos, que hice yo con mi teléfono, allí cuando yo llegué, pues había una guerra, había una guerra, en el sentido de que, bombardeaban, había bombardeos, o sea, bombardeos regulares, no todos los días, pero frecuentemente, ¿no? Y a ellos, para que se aclaren nuestros oyentes, los ucranianos, bombardeaban esa zona, donde vivían ucranianos también, pero que no eran nacionalistas. Exacto, exacto, lo que había allí, lo que había allí, básicamente, eran gente de Donés, mis estudiantes, yo tuve mis estudios, yo tuve, empecé a trabajar allí y tal, eran gente de Donés, los profesores allí, eran gente que eran de Donés, o sea, que habían nacido en Donés, que se habían casado en Donés, que habían estudiado en Donés, que habían hecho su vida en Donés, y todos tenían pasaporte ucraniano, o sea, aquellos eran ucranianos, o sea, incluso mis estudiantes, pues, ¿tú qué eres? Nosotros somos ucranianos. En aquel momento, muchos se definían como ucranianos, lo que pasa es que estaban en contra de lo que había ocurrido, y lo que estaba en contra del nuevo régimen, del nuevo régimen impuesto por la fuerza, por la fuerza, por la violencia, impuesto en Kiev. Aquella gente eran ucranianos, gente de lo, incluso normal, o sea, la gente cree que allí hay, claro, la prensa creó, o sea, la prensa, los medios de comunicación y la OTAN, crearon el concepto de separatista prorruso, oye, a usted, separatista, estos son separatistas prorrusos, sí, pero, ¿de qué nacionalidad son esa gente? Claro, le ponen esta etiqueta, no sé, que eso es terrible, es como si ellos no fuesen ucranianos. Esa gente, en el año 2014, todos eran ucranianos, todos los que estaban allá, en Odessa, protestando, eran ucranianos, los que murieron en Odessa, quemados vivos, fueron asesinados, quemados vivos, por, y eran ucranianos que estaban en contra de un golpe de Estado, de un golpe de Estado que había echado de manera violenta al presidente y al gobierno elegido por el pueblo ucraniano, ¿de qué me está hablando? Y con una intervención extranjera, porque ha habido una intervención extranjera, o sea, entonces, claro, en Ucrania, la gente debe entender que Ucrania es un país plurinacional, donde se hablan distintas lenguas, y hay distintos grupos étnicos dentro de Ucrania. Uno de los problemas que tiene Ucrania es que es una entidad plurinacional, pero, atención, tiene una constitución centralista, y la única región, la única región que tenía autonomía, cierta autonomía, tenía un parlamento y tal, era Crimea, era Crimea. El resto de regiones no tenían, no tenían autonomía, ¿vale? Y, bueno, lo que, lo que ocurrió allí en Donés es que la gente, la gente de Donés y de aquella zona, pues, salió a protestar, salió a protestar porque, porque, porque estaban en contra del nuevo régimen que se había impuesto en Kiev, y además porque el nuevo régimen empezó a adoptar políticas lingüísticas, políticas lingüísticas muy, que iban en contra de sus derechos. O sea, por ejemplo, eliminaron la oficialidad del ruso y de las otras lenguas, porque Yanukovych dictó una ley, una ley que hablaba de cooficialidad. Admitía la cooficialidad del ruso en aquellas regiones donde el ruso era mayoritario. Y también admitía la cooficialidad de otras lenguas que se hablan como el húngaro o el rumano en algunas regiones de Ucrania, ¿vale? Y esas regiones, el ucraniano era oficial, pero también la otra lengua, la otra lengua que se hablaba allí. Y en el Donbass y en esa región, pues, bueno, en la época de Yanukovych su partido de la región era un partido regionalista, o sea, que admitía la existencia de distintas realidades nacionales dentro de un mismo estado. Dentro de un mismo estado. Este era el proyecto de Yanukovych y por eso ganó las elecciones. Por eso ganó las elecciones. Porque lo que hicieron el nuevo régimen era básicamente prohibir en la universidad enviaron, eso me lo dijo mi jefe, que es el Sergei Shura, enviaron controladores lingüísticos. O sea, unos tipos se presentaron allí y obligaban a los profesores y a los alumnos a que todo allí se hablase en el ucraniano. Cuando, es como decir, a partir de mañana todo el mundo tiene que haber que ir ucraniano en la universidad y lo mismo en las high school, en las escuelas. O sea, esto exacerbó tanto los ánimos que, bueno, esto fue uno de los elementos que más exacerbó, calentó el ambiente, calentó el ambiente allá, ¿no? Claro, o sea, es que Ucrania es un país plurinacional y lo que hizo el Maidán es poner en el poder a gente que tiene una visión determinada de Ucrania que no se corresponde con la visión que tiene otro segmento de la sociedad y eso fue lo que fracturó la sociedad ucraniana. Los que tomaron el poder, el Maidán, eran gente que han utilizado desde el primer momento la violencia, la violencia para imponer su criterio y para imponer su visión de Ucrania. Que no corresponde en absoluto a la visión que había en Ucrania, ¿no? Porque en Ucrania, en la época de Yanukovych, hasta ese momento era una visión de decir, bueno, aquí somos, sí, somos todos ucranianos, se hablan distintas lenguas y luego, bueno, tenemos, nosotros nos movemos entre lo que sería el mundo ruso, el Ruskimir, el Ruskimir y Europa y estamos ahí. Ese, ese, ese era un poco la visión que tenían muchos ucranianos. Lo cual, dicho sea de paso, se correspondía con la realidad del país, o sea, te puede gustar pero esa era la realidad del país. ¿Tú crees que si se hubieran cumplido los acuerdos de Minsk que Poroshenko ha confesado hace unos meses que nunca pensaron en cumplir los nacionalistas ucranianos? Los firmaron pero no tuvieron nunca la menor intención de cumplir y hubieran respetado que esta gente, por ejemplo, hablara en ruso, tuviera una cierta autonomía, etcétera. ¿Tú crees que la situación hubiera podido desarrollarse de una manera pacífica a diferencia de lo que ha pasado durante estos años? Se lo ha dicho Poroshenko, los acuerdos de Minsk eso, desde el primer momento se violaron, fueron constantes, desde el punto, desde el minuto uno fueron violados porque tú no puedes, a ver, lo que tú no puedes hacer es con artillería pesada, ¿sabes? O sea, estar durante ocho años machacando el centro y los barrios periféricos de la ciudad de Donés y también el centro de vez en cuando. O sea, machacando con artillería pesada, ¿vale? ¿Qué acuerdos estás cumpliendo tú? Yo me acuerdo incluso una noche que yo estaba ahí en el centro, que es la zona más segura, pues atacaron el centro con Tosca U y eso me pasó a mí, que a mí en ese momento es cuando tuve miedo, o sea, porque es cuando un Tosca U lanzado por la fuerza de Poroshenko lanzaron varios Tosca U que son misiles balísticos contra el centro de la ciudad, cayó en un mercado, murieron un montón de gente, pues uno de ellos explotó, o sea, lo que son las defensas antiaéreas de la milicia del Donbass, pues bueno, digamos que lo pudo tumbar en el aire, o sea, el proyectil fue alcanzado desde abajo, o sea, digamos que, y explotó, explotó el Tosca U por encima del, yo vivía en ese momento en una residencia de estudiantes, oye, y la residencia de estudiantes hizo así, se movió, se movió y saltaron los cristales, saltaron los cristales, constantemente atacaban, me acuerdo, el suministro de agua, o sea, yo muchas veces no tenía agua, agua potable y tal, porque, o el suministro eléctrico, o sea, estamos hablando de una zona que es muy poblada, porque, a ver, lo que es la capital de Donés, y luego toda la zona que están controladas por lo que sería, bueno, por los llamados separatistas pro-rusos, pues es la zona más poblada del Donbass, de hecho, ¿no? Y esta gente, esta gente, ¿cómo quieres tú que esta gente ahora acepte al gobierno ucraniano actual? ¿Cómo quieres tú si han estado durante ocho años sufriendo todo esto? Sufriendo todo esto. Esa gente está, en un principio, te tengo que decir, César, yo he hablado con mucha gente de allá, al principio de todo, esta gente no se quería independizar de Ucrania, o sea, no se quería, lo que hablaban de primero cambiar el gobierno, pero luego incluso de tener cierto grado de autonomía, cierto grado de autonomía y que no los bombardearan, era lo que buscaban. Luego, definitivamente, luego definitivamente, evidentemente, lo que buscaron es separarse de Ucrania y, bueno, y que ser acogidos desde hace años, ¿eh? Por el gobierno. Ellos querían formar parte de Rusia, eso, eso fue, eso ocurrió ya, pues cuando yo estaba allá, la mayoría de gente opinaba así, que la única solución del Donbass era acabar siendo parte de Rusia, parte de Rusia, porque es que era imposible, ellos no podían vivir junto a los ultranacionalistas que venían del Ibov, del IBIF, ¿sabes por qué? Porque tienen lenguas distintas, tienen maneras de ver el mundo diferente, tienen unas simbologías diferentes, claro, son simbologías que están en choque, que chocan, porque, claro, unos defienden a Stepan Bandera y tienen una visión de Ucrania como si aquellos fueran héroes, ellos consideran que Bandera y que el ejército insurgente ucraniano son unos héroes, y claro, resulta que en el Donbass esa gente había luchado contra Hitler, había luchado contra Hitler y los partisanos de Donetsk y tal, ahí hay un museo incluso que se puede ver, pues como habían luchado contra los nazis, entonces, claro, para ellos aceptar la simbología que le estaba imponiendo el nuevo régimen era como un insulto a su familia, porque muchos de sus padres y sus abuelos habían muerto luchando contra esa gente, entonces, claro, lo que hizo la administración Obama es poner el poder a un segmento de la población, o sea, a representantes de una visión de Ucrania que, bueno, yo estoy haciendo un doctorado, de hecho, estoy escribiendo una tesis y que me la dirige Richard Sapkwa, que es un profesor británico y que ha escrito un libro muy bueno sobre Ucrania, lo tengo por aquí, bueno, ahora mismo ya se lo pasaré, pero este señor, él habla de una visión monista y una visión pluralista y en Ucrania existen dos visiones, la visión monista que es una visión de Ucrania donde, que es la que mantienen los ultranacionalistas ucranianos y una visión pluralista donde, bueno, es una, incluso ahí incluiríamos a un nacionalismo de tipo cívico, ¿no? No basado en la sangre. No racial, sino cívico, sí. Exacto, exacto. Y entonces, esta visión de decir que Ucrania es un estado donde conviven distintas comunidades, incluso donde conviven distintas lenguas y que, bueno, esta es un poco, son dos visiones de Ucrania distintas y los ultranacionalistas que tomaron el poder con el Maidán, pues ellos tienen una visión de Ucrania que nunca ha existido, que nunca ha existido. No, es que nunca ha existido. Nunca ha existido. Claro, ellos estaban, vuelven, no sé si, incluso están medio algunos trastornados, tienen una especie de trastorno, creen que Ucrania ha existido siempre, que es una de las naciones más antiguas del mundo, yo no sé si no han sacado esto. Incluso yo, hay libros de historia ucraniana que dicen que Jesucristo, Buda, eso lo he leído yo, Jesucristo, Buda, el otro, Hércules, Pitágoras, Noé, son ucranianos, todo el mundo lo sabe, ¿sabes? O sea, esto es increíble, este es el nacionalismo ultra, claro, esto revela la naturaleza de ese tipo, de ese nacionalismo que es como, que se inventa, incluso, y se inventa un pasado que nunca ha existido, ¿no? Y entonces esto, esto es lo que hay allí en juego, ¿no? Esa visión, esa visión está, de alguna manera, pues, es contraria a la otra población, a los otros ucranianos, yo cuando alguien dice separatista pro-ruso, yo los llamo los otros ucranianos, los otros ucranianos, porque es lo que es. Me parece, además, me parece, además, que es, que es bastante, bastante, bastante lógico ese nombre. Ahora, vamos a, a la situación de crisis actual. En un momento determinado, Ucrania se ve empujada a entrar en la OTAN, incluso, en un momento determinado, Selensky, en la campaña electoral, había aceptado que hubiera una cierta autonomía en la zona del Donbass, que hablaran en ruso, bueno, parecía, al menos en apariencia, conciliador, llega al poder y con lo que nos encontramos es que, por el contrario, todavía va más allá en la línea de los nacionalistas ucranianos. Y, en un momento determinado, Rusia no tiene el menor interés en que le coloquen a la NATO a la puerta, cosa que es comprensible. Es tan comprensible que Estados Unidos estuvo al borde de una guerra nuclear en un momento determinado porque iban a poner misiles en Cuba, o sea que esto deberían de entenderlo, pero parece ser que no lo entienden y finalmente se produce el inicio de una operación en esa zona del Donbass por parte del ejército ruso. ¿Cómo crees tú que hemos llegado a esto? Es decir, aquí simplemente al final hay una agresión rusa que obedece a un deseo de resucitar el imperio soviético, aquí, por el contrario, hay una operación diseñada como ese documento de Rand que filtró hace unos días la prensa sueca y que lo que pretendía era que Rusia acabara reaccionando militarmente para poder hundir económicamente la Unión Europea y que Estados Unidos drenara sus recursos económicos, por cierto, que esta semana comentamos en algún despegamos cómo había empresas alemanas, bueno, yo le dediqué un editorial incluso esta semana a cómo había empresas alemanas que ya se están trasladando directamente a Estados Unidos. A tu juicio, ¿qué es lo que ha pasado para que lleguemos al día de hoy? Yo, don César, mire, usted hace ese análisis y yo lo comparto lo que acaba de decir, yo tengo, ya le digo que soy un, ¿cómo diría? O sea, los grandes análisis a mí me interesan y están bien, pero claro, a mí me interesan más los hechos que he visto con mis ojos y tal, y bueno, sí, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Yo le podía explicar cosas terribles que he visto allá en aquellos dos años y le podía hablar de gente buena que he conocido y gente mala que he conocido también. Le podía hablar de que esto viene desde hace muchos años, se está trabajando, se ha trabajado muy bien en muchos países del este, se está indoctrinando a la gente joven, yo creo que esto viene desde hace muchos años para, bueno, para odiar a Rusia, ¿no? O sea, el odio a Rusia, ¿no? El odio, el odio, el odio, un odio incluso irracional, ¿no? Y entonces, pues, esto viene ya de antiguo, ¿no? Esto, o sea, el odio a Rusia, es que no, cuando hablamos del odio a la Unión Soviética, pero es que esto es anterior a la Unión Soviética, el odio a la Unión Soviética, esto es mucho anterior, o sea, es que no importa, si es que, mire, se odia a Rusia con el Zar, se odia a Rusia con la Unión Soviética, se odia a Rusia con Putin, oye, ahí pasa algo, ahí está pasando algo, ¿eh? ¿Sabes? O sea, quiero decir, es como un odio que viene de antes y que, bueno, ha sido utilizado, pues, básicamente por los anglosajones, ¿no? O sea, el reino... Bueno, este es el gran juego del que habla Kipling en sus novelas, ¿no? Exacto, el gran juego es que una Gran Bretaña que no se enfrenta en absoluto con el comunismo, porque en aquel entonces Rusia era una monarquía autocrática, sin embargo, Gran Bretaña se dedica a atacar a Rusia en todos los frentes, ¿no? En todos los frentes, en todos los frentes y se demoniza, ¿no? Se demoniza a Rusia, ¿no? Y eso lo vimos también durante la Unión Soviética y lo estamos viendo ahora, ¿no? Y entonces, ¿cómo ha llegado a esta situación? Ya le digo que esta situación viene mucho antes del Maidán, mucho antes de lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Y se ha estado trabajando muy bien en crear una nueva generación, la nueva generación de lituanos, de chicos jóvenes y tal, pues esta gente ha nacido en eso, ha nacido y se han criado y han sido educados en el odio a Rusia, en el odio a Rusia, en el odio a Rusia que lo ves en los libros de texto, en los libros de historia, que se leen en los institutos, yo soy profesor de instituto y me lo he leído, que se ve en la historia que se ve en la televisión, en Lituania, se enseña a la gente joven a odiar incluso los dibujos animados, en los dibujos animados lituanos pues aparece el ruso malo, ¿eh? Entonces, y esto está pasando en muchos países del este, en muchos países del este que, bueno, que fueron, han sido, se incorporaron a la OTA y están creando pues la futura carne de cañón para la gran conflagración, para la gran guerra, la gran guerra que será una guerra es que va a ocurrir y yo, la verdad, o sea, esto cada vez que pienso en eso me da como, me da muy mal rollo, muy mal rollo porque yo estoy en contra de la guerra, yo estoy en contra de esto y lo que he visto, y he visto el odio, el odio de la gente en Lituania odiando a gente que no conoce, a gente que no conoce, odiando a la gente de Donés y yo fui, uno de los motivos que me hizo ir de Lituania a Donés es para demostrar a los lituanos, a mis estudiantes, que habían sido estudiantes míos, lo que estaba ocurriendo en Donés, que no era lo que le estaba diciendo en la televisión lituana y mis vídeos, la mayoría de vídeos que hago yo son de la gente normal, de la gente normal de Donés, yo no estaba tan interesado en el tema militar, más, yo estaba interesado en la vida normal de Donés, cómo vivía aquella gente, quién era aquella gente, no solo eso, sino que junto a un, un día le tengo que pasar el contacto, si quiere, de un colombiano que es importador de café, y que vive en Donés y de hace muchísimos años y habla perfectamente ruso porque él fue a estudiar allá en la época de la Unión Soviética y este hombre se casó allá, hizo la vida allá y yo cuando conocí, que se llama Luis, que seguro que va a escuchar este programa, pues Luis es una persona que conoce aquello perfectamente, que habla español y que le puede contar, se lo puede contar todo, o sea, porque este hombre conocía incluso a Yanukovych, al tema de los oligarcas, le puede explicar todo y este hombre vive allí, se ha quedado allí y bueno, fue una de las personas con las que yo más aprendí de la realidad allá, porque claro, es un colombiano que vivía allá desde siempre, desde que era estudiante y que es una bellísima persona y bueno, yo estaba interesado más en la vida normal de la gente de allá que en el tema militar, que en el tema de los desfiles y el tema de la... había muchos desfiles y el rollo militar y tal que a mí me interesaba menos, y mi objetivo era... Yo fui con eso, con el objetivo de enseñarle a mis antiguos estudiantes y amigos que tengo y seguidores de Lituania que su televisión les estaban engañando y que la gente que había allí en Donés eran gente normal como ellos, gente con familia como ellos, con hijos como ellos, con ilusiones como ellos, ¿vale? Que estaban... Se estaban defendiendo de un régimen, de un régimen que los estaba bombardeando, los estaban masacrando, ¿vale? Y eso es lo que quería yo demostrar. Yo nunca he estado... Yo no soy un experto en armas y no me gustan las armas, la verdad, como usted, creo. No, tampoco, efectivamente. Tampoco le gustan las armas. Y fui con ese objetivo. La mayoría de vídeos que hice eran de la vida normal, de la vida normal, ¿no? Aunque también entrevisté a algunos milicianos españoles porque, oye, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Había miembros de las milicias que... Allí murió un español cuando fui yo, murió un español. Nunca se veía en la televisión eso, pero hubo un español de Madrid joven que murió en Lugans. Y ahí está enterrado porque la embajada se desentendió, se desentendió, evidentemente. Porque la embajada española creo que también se desentendió cuando los lituanos se metieron a ti en un centro de internamiento. Ah, bueno, sí. Luego yo, claro, eso ya... Eso fue posteriormente. Yo cuando me vine aquí a Barcelona empecé a trabajar aquí y en el año 2020 yo volví a Lituania huyendo un poco de la pandemia, huyendo de las medidas restrictivas que había aquí en Barcelona. Y eso fue en el año 2020 y me fui a Riga, a Letonia, porque básicamente yo sabía que allí no se llevaban mascarillas. Básicamente, en aquel momento yo lo sabía. Y cuando llegué a Riga pues me quité la mascarilla, era el hombre más feliz del mundo, pude respirar, y me lo pasé de puta madre, allá hoy que bien me lo pasé después de aquella... Yo escuchaba sus programas por entonces, ya escuchaba sus programas, que es cuando yo lo descubrí. Y me pasé un... Bueno, aquel verano me lo pasé en Riga, pero luego unos amigos de esta organización política, Frontas, me invitaron para ir a Lituania y fui a Lituania. Y estuve en Caunas, en Vilnius, en Caunas. Al principio bien, pero tuve la mala suerte de que hice algo que no tenía que haber hecho, que pude leer fotos mías, que fue un subnormal, tengo que decir, puse fotos mías en el Facebook. Y yo no sabía que estaba en la lista negra. Ellos tienen una lista... Bueno, yo estoy incluido en dos listas. En una lista en Lituania, que me declararon persona non grata y no puedo estar allá. Y luego, en la lista del Mirot Bores, en la que usted también estaba incluido, me incluyeron y estoy allí. Yo estoy desde el año 2016. Me consideran un terrorista porque estuve dando clases en esa universidad y porque me iba a tomar alguna cerveza de vez en cuando, es cierto, con algún miliciano de Donés. O sea, este era mi crimen. Y entonces, pues ahí estoy, incluido en la lista esta del Mirot Bores, donde están incluidos también políticos importantes. O sea, la gente importante está incluida. Le quiero decir una cosa, si usted está incluido en esa lista, quiere decir que usted es importante. Eso me importa poco, pero en cualquier caso, yo recuerdo que la primera lista en la que a mí me incluyeron y no me incluyeron con buenas intenciones fue una lista de objetivos de los neonazis españoles porque yo publiqué a mediados de los años 90 algunos libros sobre el holocausto y uno de ellos que se titulaba La revisión del holocausto pues era desmintiendo a los que estaban escribiendo libros diciendo que ni había habido holocausto ni cámaras de gas ni deportaciones ni cosa parecida. Y cuando yo escribí ese libro al que luego siguieron algunos libros míos de historia del holocausto me incluyeron en una lista de objetivos y el día que no me no me pintaban una esvástica en el portal de casa que lo hicieron pues era un día en el que por ejemplo se dedicaban a seguir a la que entonces era mi mujer que llegó aterrorizada a casa y cosas de este tipo o rompían mis libros en librerías o cosas de ese tipo o asaltaban en los escaparates donde se veía alguno de mis libros sobre el holocausto o sea que yo esto de los nazis detrás de mí es que es algo que llevo soportando desde hace más de un cuarto de siglo que en un caso fueran españoles y que ahora sean ucranianos pues bueno digamos que hay una cierta diferencia de pasaporte pero a los nazis me los conozco muy bien porque son son casi 30 años de saber que en cualquier momento te incluyen en una lista y a saber lo que pueda suceder la importancia luego aparte de eso me importa muy poco una última cuestión yo lo tengo ahí como bueno yo que sé o sea como algo curioso yo bueno yo estoy incluido en dos listas en la lista esta y en la lista de Lituania que es muy triste porque Lituania yo estuve trabajando más de 10 años de profesor ¿verdad? y he tenido un montón de estudiantes yo no sé miles habría tenido y bueno pues allí me reuní también con esta gente del Frontas que luego el líder el nuevo líder del Frontas se tuvo que ir a Moscú vive Moscú exiliado o sea y me reencontré con él bueno sí me fui deportado en el año 2020 exactamente fui deportado y bueno pues nada salí sí me hicieron una entrevista bueno de hecho se hizo hoy con la prensa israelí precisamente exacto se hizo prensa israelí porque resulta que uno de los el abogado este Stanislavus Tomas es otro personaje también este es un político lituano abogado este profesor tuvo que ir también de Lituania y él en ese momento vivía en Israel y no porque él sea judío porque no lo es pero bueno o sea él vive en Israel no sé por qué motivo simplemente se fue a vivir allá es posible es posible que porque pensara que es un lugar que te puede proteger un poquito más frente a los nazis probablemente y el hombre este el hombre este se hizo bueno era famoso en Lituania pero también es una persona non grata porque sabe lo que hizo tuvo la la ocurrencia de romper con un martillo un martillo grande un mayo aquellos grandes una estatua a Jonas Norreica Jonas Norreica que es este es el Esteban Bandera o el Lituano y delante de la cámara lo grabó y entonces él cogió e hizo un acto de protesta y bueno pues eso generó allí un imagínate está rompiendo la estatua de una persona que se considera un héroe cuando es un criminal y entonces se fue se fue de Lituana y no puede volver también él no puede volver como tantos otros lituanos o sea que le llaman la oposición nos llaman la oposición somos la oposición de hecho a mí los lituanos estos me consideran casi como ellos o sea porque básicamente me conocen tienen confianza y tengo contactos con ellos permanentemente y bueno y este verano tuve la suerte ya por fin de visitar Rusia me reencontré con mi novia porque sí puedo decir que es mi novia es que es lo que es que conocí en donés esta es Margarita 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 la que hablas así ocasionalmente Margarita 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 que es una tuve bueno tuve la suerte eso me lo dio Dios me lo dio Dios de alguna manera pues me dio una mujer magnífica y que bueno muy dura en una situación muy difícil porque claro la conocí pues sí en una noche yo siempre lo escribo esto en una noche de bombardeos porque es que es la verdad muy duros y la conocí bueno pues las circunstancias de la vida han hecho que nos nos hemos mantenido online muchas veces porque la pandemia con la pandemia fue imposible ir para allá simplemente se cerraron las fronteras y yo no podía volar y este año nos reencontramos lo hemos visto ella ella salió de Donés cuando Putin Putin en febrero verdad inició la operación militar y entonces la frontera de Donés se abrió se abrió y Puchilin que es el actual líder de la república de Donés pues llamó a todas las mujeres y niños a abandonar la ciudad abandonar la ciudad porque la ciudad iba a entrar en una fase diferente que es la fase que está ahora de guerra total y entonces muchas mujeres y chicas y niños salieron de allá y ella salió con su maleta ella es modista es una mujer que se gana la vida haciendo vestidos vestidos de novia vestidos muy bonitos y tenía una tienda allá en Donés y tal y cogió y dejó Donés y se fue a Rusia como lo que es ahora una refugiada una refugiada y bueno me reencontré con ella este verano ella me fue a esperar ahí en Moscú y nos fuimos a a a a Riazán que es una ciudad bueno relativamente importante muy bonita por cierto tiene una historia un pasado muy interesante todo el principado de Riazán y tal y allá pues bueno la verdad que he estado durante el verano estuve con ella y en fin viendo la ciudad y viendo un poco la realidad de una ciudad que no es Moscú porque claro Rusia es muy grande y tal y entonces lo que vi yo en Riazán pues yo no veía yo no veía la gente más o menos normal y feliz incluso aquello no tenía pinta de desmoronarse ni había protestas y además pude ver una Rusia muy distinta de la que aparece en los medios de comunicación porque yo incluso tenía como cierto no sé una visión que no era correcta una visión que me viene probablemente de la ideología una visión ideológica de Rusia que no se corresponde a la Rusia a la Rusia de la calle real la ideología a veces te hace ver las cosas de una manera distinta a la realidad y bueno la gente que yo lo que vi fue pues una sociedad bueno al menos en Riazán muy dinámica muchos negocios la gente muy orientada al business a lo que es el mundo de los negocios y tal le hablo de Riazán y bueno pues la verdad incluso una ciudad alegre porque allí todo lo que es el centro de la ciudad pues se montaba había conciertos había actividades tuve la suerte también de ir a conocer la zona rural porque fuimos a visitar una amiga de Margarita en un pueblecito de allí de Riazán de la zona rural y como vivían y tal que era una familia modesta una familia modesta que vivía básicamente del campo pero bueno yo modesta hasta cierto punto o sea allí tenían pues un poco de todo vivían allí en una dacha y la verdad que fascinante todo esto yo como que veía a Putin todos los días en la televisión yo lo veía no tiene pinta de morirse ni de tener cáncer ni nada de esto no nos da la sensación Miguel llevamos llevamos charlando más de hora y media aunque parece mentira pero yo quiero hacerte una pregunta antes de que nos despidamos yo creo que parece bastante evidente si tú no lo ves así tú me lo dices o sea que es una opinión pero yo no puedo evitar pensar que hay naciones en las que se está apuntalando gobiernos es el caso de Lituania es el caso de Ucrania etcétera simplemente para que sirvan de carne de cañón contra Rusia para favorecer intereses que no están en Europa ni están en esa parte del mundo yo no sé si tú coincides con esa visión o no pero totalmente si coincides con ella tú crees que hay una esperanza de que los pueblos se den cuenta de que los están empujando a un conflicto en el que van a ser las primeras víctimas en el que van a ser la carne de cañón o por el contrario crees que el nacionalismo al final tiene tal capacidad de cegar a la gente de colocarle anteojeras delante de la vista que desgraciadamente eso puede convertirse en una realidad eso es una menuda pregunta me hace si no tienes la respuesta yo tampoco yo no tengo no tengo la respuesta yo lo único que le puedo decir que que hubo una guerra la primera guerra mundial y luego hubo la segunda guerra mundial y que y que y que bueno el ser humano no aprende básicamente y es como algo cíclico no sé si usted cree en los ciclos de la historia y tal bueno yo creo que a veces sí que parece que hay ciclos no estoy seguro de que los haya te voy a ser sincero pero reconozco que en ocasiones da esa sensación bueno Miguel yo me pasaría horas hablando horas yo también yo también César yo le envío un saludo yo de verdad o sea cuando esto lo publique envíeme un link haré todo para que para que lo escuchen y tal y vamos y vamos para mí es un honor yo a usted lo sigo lo sigo sobre todo a partir de la pandemia y bueno yo para mí es un honor que me haya contactado porque usted ha sido una de las voces de las pocas voces libres y decentes en los medios de comunicación sobre el tema sobre el tema este que hemos sufrido pues le estoy muy agradecido le estoy muy agradecido porque bueno por estar ahí por estar ahí porque hay gente como usted o sea es que hacen falta hacen falta informadores periodistas gente decente como usted pues lo que lo que han hecho usted con el trabajo del tema de la pandemia es impresionante y lo que está haciendo ahora también con el con el tema de la guerra en Ucrania pues es lo mismo y le tengo que saludar y felicitar por todo lo que ha hecho usted en su vida y lo que ha hecho usted con su vida pues muchísimas gracias yo yo sí que tengo que darle las gracias por la enorme paciencia de mantener esta conversación y cuando estas estas entrevistas yo las mantenía vis a vis en un estudio yo tenía siempre la costumbre de regalar un libro mío dedicado a la persona que como en su caso había tenido la paciencia y la gentileza de soportar la batería de preguntas siempre le decía que no estaba obligado a leerlo que era un pequeño detalle pero claro ese pequeño detalle ahora en el ciberespacio es imposible tenerlo y entonces lo que yo suelo dejar a los invitados como usted pues suele ser una pieza musical he escogido he escogido hoy una pieza musical que es la obertura de la banda sonora de una película del año 1962 que se titulaba Talas Bulba película de Hollywood en la que omitían el final de la novela de Gogol pero curiosamente una novela de un ucraniano que se llamaba Gogol que siempre siendo ucraniano se sintió profundamente ruso y además una película en la que te contaban claramente porque la película era sobre todo la primera parte de la novela de Gogol como en un momento determinado esos cosacos de la actual Ucrania se sentían rusos se vieron en un momento determinado sometidos a los polacos y por supuesto se enfrentaron con los polacos para poder liberarse de ellos y finalmente en el siglo XVII reintegrarse a la madre Rusia creo esta película ahora es impensable que Hollywood la pudiera hacer en aquel momento yo no sé si se les escapó o pensaron bueno es que Jules Briner va a estar estupendo de Talas Bulba no se lo pensaron pero el caso es que esta película ahora no se podría hacer hablar de Gogol o de Bulgakov que fueron gente que nació en Ucrania y que a pesar de ser ucranianos se sentían muy rusos está prohibido y como tú sabes pues incluso hay sitios donde están prohibiendo a Dostoyevsky a Tolstoy y realmente rusos que han dejado un legado común para toda la humanidad sensacional muchísimas gracias por todo Miguel vamos a seguir en contacto en algún momento vamos a hablar de Lituania y de otro sitio con un poco más de amplitud muchas gracias por tu generosidad y por tu paciencia un fuerte abrazo y hasta siempre un saludo y con estos compases extraordinarios de la suite de Talas Bulba de la película del mismo nombre por cierto grandísima película que les recomendamos desde aquí la hemos recomendado hace no mucho en el cine para recordar de César Vidal punto TV con esa melodía hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre deseándoles un buen fin de semana nos despedimos con una despedida sureña God bless you que Dios los bendiga el programa La Voz es una producción de Actuaries Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del día